Vale, vale, vamos a empezar a grabar Ay, no, me sigo sintiendo mal, cabrón O sea, la verdad no he hecho directos por eso, amigos Me he sentido mal, no sé qué verga tengo No es nada de lo que está ahorita aconteciendo Sería una burla decir eso, sale así que ni lo menciono Pero sí me he sentido bastante mal Del 18 de marzo que fue mi cumpleaños para acá He sentido un poquito de malestar En principio era malestar estomacal Después pasó eso y empecé a tener síntomas Básicamente tos seca, me duele la garganta Me arde la garganta, me duele mi cabeza No tengo fiebre, obviamente, por eso no estoy diciendo el nombre de aquello Pero la verdad sí me ha costado bastante dormir Sí me he sentido mal, la verdad no me siento apto como para hacer un directo completo Y mis directos no son de media hora Mis directos son de por muy poco dos horas Entonces la verdad sí no me siento capaz de aguantar estar más de dos horas aquí frente a cámaras Sí, de hecho estoy grabando este video Porque quiero grabarlo y para subir un poquito de contenido a YouTube Que también lo dejé abandonado Entonces dejando esto en claro Y dejando por qué no he hecho directos Bueno, vamos a pasar al tema del video Pero también quiero reaccionar a un clip Que me hicieron a favor de mandar aquí al Discord Que por cierto te invito Te unas aquí debajo del video Está en la descripción el link Para que te unas al servidor del Discord de Conan Gaming World Y es algo, a ver, que no lo he visto bien Nada más me dio lo puse porque estaba yo jugando Este, FUT Champions y tal Pero vamos a ver cómo va ese video A ver, vamos a ello Vale, aquí tengo el Vale, aquí tenemos El enlace Y vamos a ver qué es De qué trata Antes, antes, espera, espera A ver ¿Ya? No, no hay Aquí está ¿Qué pasa? Ojo la foto del Schwart Está llorando el Schwart ¿Por qué llora? Si no me he muerto, coño Si no me he muerto, Schwart, concha Pero si aquí sigo, hostia ¿Por qué llora? Hombre, pero si aquí sigo, coño Lo que pasa, porque llora Pero mi hermano Pero mi hermano Que no llore, coño Si aquí está Conan Gaming World Estoy vivo y coleando Hostia Más coleando que vivo, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos, hermano Tranquilo Ahí está el CIRC Como puedes ver Ahora estamos bien, coño Nada más digo Un poquito enfermo Pero bueno, vamos a continuar con el video Les comento rápidamente El desempeño de FUT Champions La verdad es de lo que soy Oro 3, oro 2 Saben que ese es mi rango Y bueno, hasta ahorita vamos Con un récord de 7 partidos ganados 4 partidos perdidos Uno de ellos por desconexión Y bueno, mientras comento Lo que es Lo que ha sido mi experiencia Con esta plantilla Más que nada con la parte ofensiva Voy a poner unos clips De fondo Para que puedan ver los goles Y algunas jugadas interesantes Cabe señalar que como vieron En el video pasado Estoy jugando con la formación La 4, 2, 3, 1 ¿Vale? La que usa 3 MCOs Un delantero centro Y 2 MCDs Por la parte de los MCDs Tenemos en primer lugar A Petit Por el lado izquierdo Ese fue un detalle Que ustedes me recomendaron Básicamente por su pierna mala ¿No? Que su pierna mala es la derecha Entonces me dijeron Conan, ponte a Petit Del lado izquierdo ¿No? Y tengo a 100 por la parte derecha Entonces de esa forma Me van muy bien los dos Creo que Es una combinación bastante top ¿No? Me van súper súper bien Así que Creo que hasta el día de hoy Petit es de mis favoritos ¿Vale? Transferibles Por decirlo de alguna forma Porque obviamente 100 es intransferible Entonces el medio campo Créeme que Me gusta Es de lo mejor que puedo tener En este FIFA Hasta este momento De hecho tuve a Piera Como ustedes supieron Y Biaira es un animal Biaira es un monstruo Pero oye O sea Petit Realmente Cumple muy bien Ataca bien Defiende bien O sea Está muy top ¿Vale? Y bueno Empecé por el medio campo Pero bueno Lo ideal sería empezar Por la defensa La defensa La defensa amigos Pues ya la conocen Realmente la defensa Pues hombre Si hay problemas de conexión O hay problemas de cositas así Que no tengan que ver Con nuestra jugabilidad ¿No? O sea Con nuestro nivel Mejor dicho Pues obviamente Siempre va a haber errores ¿No? Pero dentro de lo que cabe Pues la defensa Ha hecho bien su trabajo David Luiz con Ferdinand Creo que Te lo digo otra vez Son unos Muros realmente Son muy buenos Y los laterales Bueno Mendy Es muy bueno O sea Lo que le ayuda bastante A Mendy Es el tema de su pierna débil Que tiene 5 de pierna débil Entonces Realmente No me aflige para nada Tenerlo en esa posición Con 7 de química Y Alexandro señores Buah Lo de Alexandro es un festival Créanme que van a ver Por ahí un gol de fondo Donde Alexandro con un pase Bastante largo Con bastante curva Localiza fácilmente A Neymar Y Neymar Con una genialidad Pues se quita el portero Y hace un sombrerito Incresionante Que hasta el señor Ronaldinho Se lo queda viendo Así como Hostia tú Pero Si aquí el estrella Soy yo Algo así Y en la parte ofensiva Pues bueno No me queda más que decir Que lo que es Ibrahimovic Neymar Dembélé Y Ronaldinho Obviamente Conforman el ataque A mí me hubiera gustado Tener ahí En vez de Dembélé A Di María No para tener ahí Todo el PSG Atac El poder PSG en el ataque Sin embargo Bueno Opté por poner a Dembélé Dije bueno Ya tenemos ahí A Ronaldinho Tenemos a Ibra Y tenemos a Neymar Creo que es un buen referente En ataque del PSG Así que No pasa nada Y Dembélé Creme que es una joyita Es un diamante En bruto Este chico Y bueno Volviendo al tema En FIFA Impresiones De Ronaldinho Bueno amigos Hasta este punto Quiero decirte sinceramente Que es De las cartas Que tuve Anteriormente Intenté usar Intenté usar Más nunca me convenció Y en este FUT Champions Realmente Me ha convencido bastante Creo que la tercera Era la vencida Porque este Ronaldinho Lo tuve en FIFA 19 No me gustó Lo vendí Y en este FIFA Lo tuve Hace unos meses atrás Lo compré Para probarlo Igual Lo tuve que vender Porque no me gustó Absolutamente nada Y en este FUT Champions Da la casualidad Que bueno Lo junto con Neymar Lo junto con Ibra Lo junto con la gente Esta de 100 Y Petit Y bueno Me ha dado un rendimiento Muy 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 esperado Es la verdad Que me ha gustado mucho Sinceramente Ha hecho goles Y ha hecho asistencias Que realmente Al equipo Le han ayudado bastante Quiero serte sincero La conexión Lo arruina todo Créeme Que la verdad En estos partidos De FUT Champions De que he jugado De estos 11 partidos Que he jugado 10 han sido Con una conexión Bastante lamentable Mucho delay Mucho retraso Ahí con el tema De los jugadores No se Más bien No se giran Como deberían de ser Es una pena Que la verdad Tener unos jugadores Tan buenos Nos cueste trabajo Girarnos en este FUT Champions Sin embargo Bueno Es lo que tenemos Y bueno De Ronaldinho Hasta este momento Quiero decirte que Me ha encantado Es un buen MCO Digo Ronaldinho Es muy bueno Te digo Pero nada que ver Con Neymar Hellliner De verdad Nada que ver Y este Neymar A diferencia del Hellliner Vuelvo lo mismo Si baja un pelín Ahí su calidad Un pelín Pero realmente Es Neymar Y Neymar El de oro El de FUT Champions El de FUT Champions Digo el de la Champions El IF Cualquier Neymar Es bueno Porque obviamente Es meta Y te va a cumplir Bastante bien Así que siempre Me quedé con la idea De tener un jugador O tener jugadores Que tengan 5 de filigranas Y 5 de piedra mala O sea O mínimo O ya jodido 5 de Pimaro Y eso la verdad Que me ayudó bastante Y me ha estado Ayudando muchísimo Pasamos a hablar Del señor Ibrahimovic Obviamente vamos a hablar De Ibra Ibra también estuvo En el club Hace un tiempo Como lo compré En Scream Cuando lo compré Por primera vez En este FIFA El Scream Me encantó Me encantó La verdad Me acuerdo muy bien Este FUT Champions Quedamos si no me equivoco Oro 1 Porque quedamos Oro 1 La primera vez Que quedamos en oro 1 En este FIFA Ese Ibra Scream Me enamoró Lo vendí después Porque tenía estas monedas Me cambié de plantilla Y luego salió El Winter Refresh Lo compré Pero la verdad Me decepcionó muchísimo Nada que ver con la versión Que había yo probado anteriormente Lo vendí Terminé vendiéndolo Arme otro equipo y tal Pero bueno Debido a estas circunstancias De la plantilla Pues tuvimos que armarnos De nueva cuenta Esta plantilla Con Ibra Winter Refresh Y bueno La verdad Hasta este momento Quiero decirte que la verdad Si su desempeño No ha sido sobresaliente La verdad Creo que es un desempeño Bastante normalito A pesar que la carta es buena Te digo El problema de la conexión Y tal Incluso aunque lo tenga Con un francotirador Sinceramente va mal No lo recomiendo Sinceramente Yo lo tengo Y lo uso Por el tema de la plantilla Me gusta la carta Es mi ídolo 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 Es cabrón Pero la verdad Que no No lo recomiendo O sea No lo recomiendo No es buena carta Si tal vez sacara Una carta después Que le suban El tema regate El tema de la agilidad El tema del equilibrio Un poquito más Podría ser así Pero no es tan buena Carta Como aparentemente Se ve Y ya por último Bueno para hablar De las cartas Que ya teníamos Neymar Y Dembélé Es una pequeña Carta dinámica La verdad Muy barata Muy buena Corre bastante bien Es muy ágil Esa estamina Que a lo mejor No es mucha Créeme que no se ve La verdad Se siente Súper ligero Lo que si la verdad Tal vez a lo mejor El tema de los tiros No es muy No es muy bueno Sinceramente A veces Tengo que colocarme bien Para pegarle Pero eso si Si estás bien colocado Bien perfilado Con la pierna izquierda Con la pierna derecha Metes y es gol Te lo juro Muy bueno Eso es Es una carta Muy buena Que créeme Que al día de hoy La gente la va a seguir usando Y uno de ellos soy yo Y por último Neymar Bueno Neymar En su versión Normal Porque es la normal Nada más cambia de color Realmente créeme Que es buenísimo La verdad Te digo Mete goles muy bonitos Es un plus a la plantilla Que en cualquier Equipo debería de estar No Sinceramente 5 de pie malos 5 de filigranas La verdad que es muy bueno A mi personalmente Se me hace como Una carta Que tienes ahí O sea una carta Que si está en tu club Tienes ahí un puntito más Para ganar Realmente Lo que es Neymar Y lo que es Cummingson Son cartas que la verdad Tienes que probar Alguna vez en este filigran Vale Y bueno amigos Hasta este punto Ha terminado el video Espero que te haya gustado La plantilla PSG Legends Pues está funcionando Bien Me está gustando Obviamente después Cambiaré la plantilla Quiero probar este Chukilozano Sinceramente El Chukilozano Fue verdad Hay varias cartitas Que salieron Que la verdad Me gustaría mucho Probar Así que Pues nada Entre una de esas Es los Zona Food Verde Y bueno Si tú quisieras Que probamos alguna otra Aquí en directo Bueno aquí en directo Aquí en Food Champions O aquí en YouTube Mencionale aquí En tus comentarios Y nada Nos vemos en el próximo video Un abrazo Que estés muy bien Un abrazo Que estés muy bien